Se observa la producción el año pasado, la manera como venía declinando la producción desde enero de 2018 y hasta el inicio de esta administración. Bueno, aquí entramos nosotros a partir de diciembre, enero del año pasado. Logramos durante estos meses detener la caída de la producción, mantuvimos la producción y se empezó a un ligero incremento que poco a poco se fue consolidando. Este es el punto en el que nos encontramos el día de hoy. Estamos con una producción en promedio, esperamos para el mes de enero, de alrededor de un millón 740 mil barriles. Y esta es la proyección que tenemos para los meses de febrero y de marzo. Aquí la lectura de esta gráfica es la siguiente, esta es la tendencia de la declinación, no sólo del año pasado, sino de los últimos 14 años. Si no se hubiese detenido la caída, el comportamiento de la producción hoy sería este, es decir, andaríamos en el orden de los mil 512 barriles para el mes de marzo, de mil 540 para el mes de enero. Luego entonces lo que se logró en este año pasado fue incrementar la producción alrededor de 197 mil barriles, lo que permitió mantener la producción y este incremento que se observa aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!